...39 años, no tengo apuro, digo, para la vida, no tengo apuro para lo que pueda surgir a nivel internacional, que puede ser que haya algo, pero si no hay, es obvio que no voy a jugar más. Es lo único que te seduce para jugar al fútbol si te llama algo, por ejemplo, lo de India. Si no, acá en nuestro medio no jugás al fútbol. No, 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 yo creo que no. Yo creo que... Primero ya cumplí el objetivo de salir campeón con Nacional. No tuve la misma suerte en Danubio, pero volví, volví a Danubio. Contra muchas cosas volví al club. Y fue un momento muy lindo también. Entonces digo, ya cumplí, la remé bastante estos últimos años, como para embarcarme en algo más complicado todavía. Así que, no, digo, es obvio que si sale algo de lo internacional lo puedo aceptar, si me gusta, pero si no, ya te digo, es el momento de dejar, ¿no? Chino, y la última, y lo de dirigente, ese pedido tuyo para ser dirigente, que estará en las elecciones. Pero eso te gusta, en tu futuro te ves así. Yo me gusta ser parte nacional, continuar a ser parte nacional. Después, ¿dónde se verá? Yo creo que uno puede ser importante adentro del club, de la parte dirigencial, pero... Pero bueno, eso ya no depende de mí, y tampoco digo, es algo que me quita el sueño. Seguramente, las ganas mías son de seguir en el club. Si preguntaste si podías, si mandaste una nota, preguntaste. Sí, porque era lo correcto. ¿Tuviste respuesta? No, todavía no, pero la vamos a tener, y la verdad, ojo, que no quiere decir que esté desesperado por ser dirigente. Lo que quiero sí es aportar la cosa, lo que podría aportar para el club, si es que el club lo quiere, y bueno, eso se verá. ¡Gracias! ¡Gracias!